bienvenidos señores y señoras a una nueva edición en la carrera de nada más y nada menos muchas gracias jose de sport and golf han llegado aperitivos calentitos y estupendos y nada tengo que decirles que esta es la edición 117 y espectacular que es suma 9 y que es divisible por tres pero bueno esta es otra historia a no 117 no es divisible por tres y que esta semana van a ver un programa muy muy especial que quiero mencionar aquí que es guadalpín manús descanso disfrute y golf un programa que a mí personalmente así para que ha sido muy entrañable porque lo hecho con jose ángel de la casa un tipo encantador que lo ha sido todo en el periodismo y lo sigue siendo y que para mí se quedará siempre grabado pues con el 12 1 de amalta o con la cantidad de finales de la copa de europa o de partidos de la selección española 280 28 finales de la copa de europa bueno ha sido todo en los últimos 30 o 40 años del deporte español y le agradezco mucho que haya venido a hacer el programa como les agradezco mucho a dos tipos de cantadores excepcionales que llevan 100 ediciones yo creo de sport and golf y unas cuantas más de otros programas ay dios mío no se me quita este virus de que son canarios de oro sultanes del swing y rayas del golf octavio chicho chicho y octavio cómo estáis majos muy bien faltan otro día más en canarias ya se va anotando poquito a poco que va entrando el verano hoy hoy entró un cañón la verdad que hoy pero poco a poco esta fira va entrando poco a poco vale y el fin de semana en el real club de las palmas disfrutando de un buen golf un buen clima y muy bien qué quieres que te diga fenomenal muy contento y hablaremos de rafita cabrera evidentemente y tú octavio muy bien de acuerdo muy de acuerdo con el comentario de chicho entró al verano en las islas y nada desde aquí desde coaching radio a los familiares que no conozco su vida personal las leyes el pésame y un abrazo por la triste desaparición de emma villacírico la que fue un personaje y de la federación canal de la real federación española de gol y la que hizo o le tocó el momento desde el año 89 88 si no recuerdo más hasta el 2012 puede ser sí por ahí creo que sí que fue por ahí vale pues nada hizo bastante por el por el mundo del golf y ella fue una de las que impulsó el lo que hoy es el centro nacional lleva su nombre además sí pues ella fue la que estuvo detrás de una mujer con mucho carácter yo la conocí personalmente no era de mi agrado pero sí reconozco la labor que hizo por el rol de españa por el programa a nivel a nivel nacional e internacional estuvo metida en muchísimos comités a nivel internacional y nada una persona con mucho mucho carácter y nada siento la desaparición porque la verdad que tenía una valía para este tipo de puestos no se le quedaba grande nada hay un pequeño homenaje además me gustó muchísimo la foto de un profesional como tú gran y grandísima persona josé juan boizier me puso un twitter una foto de emma villacieros con su padre con el padre de don vicente don vicente boizier campeonato de españa en soto grande la foto es en blanco y negro vale y aquí pone textualmente mi padre con emma villacieros en soto grande se jugaba un campeonato de españa y lo más curioso es que en esa foto que aparecen otras personas aparece una chica joven y pone así y contesta a otra gran profesional como es arancha arancha gómez y pone muy bien la niña de los pantalones con lunares es otilia boni no sé quién no es otro y le hago ni contarme la madre la madre de eduardo de la riva bueno pues eduardo de la riva profesional jugador nacido en cataluña que viene muchísimo a las palmas porque tiene familia aquí tiene familia aquí y ya y ha estado jugando no sé si ha perdido la tarjeta este año del del european tour pero estaba en european tour de hecho jugó el lópez de españa no sé de buena tinta que no quiere jugar más no quiere jugar más no me enteré hace una semana no está muy muy por la labor de seguir jugando hablando de gente que ahora por cierto es villacisneros o es villacieros 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 no lo sabía estuve con peter gustas son que le voy a hacer una mención aquí porque aparte de un tío encantador y simpatiquísimo que ha vuelto otra vez al european tour y está jugando en una serie de pruebas y hace unos eventos y unas unos program en marbella espectaculares y que creo me va a invitar alguno con lo cual es lo menos que puedo hacer es decirlo aquí para que así se vea forzado a ello pero si os parece de vez en cuando le podríamos traer aquí porque está conectado con una cantidad de jugadores del european tour y de la que yo creo que imagino imagino nos vendría muy bien pero bueno eso es un paréntesis sigamos sigamos bueno que prueba genial este este fin de semana de players players y la verdad yo tengo varios títulos para este players aparte de hacer un player muy descafeinado no vimos una intensidad que como se vivió en otros momentos en otras ocasiones en otros años yo voy a darle otro título yo creo que es el players de los resucitados y por qué digo esto pues porque ganó web simpson que en el 2012 ganó el juice open en un grandísimo torneo que se jugó en california en san francisco creo que no me acuerdo ahora el campo fuera un verdadero campazo donde se jugó y ahí estaba ganó esta vez y estaba desaparecido del mapa así jugó jugador pga estaba ahí pero nunca se le vio como te digo destacar en estos últimos años ganó el 2012 jugó ojo aquella aquella raider cap en medaina la jugó y de repente desapareció otro jugador que estaba ahí también resucitado aunque como jimmy walker que se quedó en segundo lugar y jimmy ganó el champions del 2016 pero el tercero el tercero no lo vas a poder decir porque se nos ha acabado ya estamos aunque vengo muy cansado porque no he hecho más que trabajar aunque parezca mentira he podido disfrutar de playa de piscina de tres restaurantes espectaculares jatame la brasserie la trattori a mi hija le hicieron una pizza a su gusto en menos de diez minutos perfecta alucinaba una cosa espectacular tengo imágenes de ello una cosa pero absolutamente espectacular y he estado disfrutando de una junior suite superior que tenía salón terraza salón en la terraza cocina espectacular espectacular merece la pena que vayan ustedes a pasar unos días un mes mi hija se quiere quedar a vivir allí pero creo que no lo vamos a poder conseguir en guadalpí malos y disfrutar del golf por cierto estuvimos jugando en mavera golf que es un campo genial está un poco duro estaba un poco duro porque hacía mucho calor no lo hacía en marbella pero lo hacía ahí y estaba duro el día o duro el campo el día y luego el campo estaba con los grines recién pinchados que eso es un problema para patear es un problema para patear bueno siempre encuentra un hoyo no y a veces se alía la casualidad con contigo o o sea yo metí dos bolas mal pateadas se metieron 15 o 16 estaban bien pateadas que no entraron y luego es un campo que les recomiendo porque tiene hileras de palmeras a los dos lados y yo estuve saliendo de la isla fatal pero las palmeras jugaban conmigo era una cosa espectacular me la colocaban en el medio de la calle y 50 metros de distancia más de lo que había hecho una cosa genial y también recortarles que si quieren una propiedad al lado de baviera golf o al lado de guadalpí manús no tienen más que contactar o al lado de cualquier campo en las palmas con centro y 21 centro y 21 les va a dar ese servicio y les lo dan muy bien centro y 21 dunas y por supuesto también centro y 21 antilla en madrid en marbella en barcelona a por ciento recordarles una cosa que no se me olvide hoy acaba de llegar una persona para grabarnos un programa en puerto cancún y otro en mayaco ya mayacobar les va a encantar lo vamos a ver muy muy pronto se llama bueno es curioso se llama jesús oficialmente en dni pero todo el mundo lo llama pedro pedro martínez cuídense volvemos ahora mismo chau 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 escuchas coaching golf radio del fútbol al balonmano de la natación al tenis del cárate a la gimnasia rítmica en guadalajara el deporte se vive con pasión todos los colores todos los deportes toda la afición guadalajara ciudad europea del deporte 2018 disfrútala ayuntamiento de guadalajara desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida entonces necesitas a coaching golf somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales personales y deportivos mientras que juegan al golf contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es cabanillas golf 18 hoyos 18 retos 18 experiencias un campo divertido entretenido y cuidado situado en la zona centro de españa a 25 minutos de madrid los nueve primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua los nueve siguientes todo un reto para el jugador una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver todo completado con una magnífica academia de golf un estupendo pitch and pot un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración te esperamos www.cabanillasgolf.es cabanillas del campo guadalajara españa centuri 21 antilla tu inmobiliaria perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias se pone a tu disposición en nuestras oficinas de madrid capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad honestidad cercanía y transparencia un equipo especializado te está esperando contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por email antilla arroba centuri 21 punto es concierta una cita totalmente gratuita estaremos encantados de atenderte centuri 21 antilla creamos hogares escuchas coaching golf radio estamos aquí de vuelta y la verdad es que les agradezco que estén ahí siempre se lo agradezco por cierto tengo también una entrevista que he hecho marbella estoy todos los días en marbella yo no sé qué pasa y más que nos van a ver allí pero esto es otra historia muy muy interesante con una empresa que transporta los golfistas de una manera de lujo de un campo a otro por un precio que no es de lujo es más barato que un alquiler de un coche es una cosa espectacular y además en marbella también recordarles que bueno que ahí está uno de mis campos más queridos que es nada más y nada menos que cabanillas gol con 18 hoyos 18 retos y 18 experiencias y que mañana no pasado me voy a ir a dar unas clases porque cada vez juego peor con pablo del grosso que gracias a dios tiene a bien enseñarme a mí y a mi familia otra vez y no puedo olvidar que estamos en la carrera pero que ahí está el dublin house uno de los sitios mejores del mundo mundial donde chicho al cual le cortaba palabra hace un rato se tomó una serie de gin tonic que no voy a mencionar el número exactamente no no fue el espíritu de chicho y lo pasamos muy bien una noche hace algunos meses cuenta de ser un año ahora va a ser un año va a ser un año cuéntanos qué estabas hablando del tercero del tercero el tercero hablando de lo que es la clasificación de este último players que a mí bueno muchos coincidimos que ha sido un poquito descafeinado vale no hay que quitarle mérito a web simpson que lo veis súper cambiado lo bien mucho más delgado que cuando hará unos años en el 2012 ganó en el olímpico ahora me acuerdo en san francisco aunque el programa un campazo que incluso todavía critico yo a la úsica porque cambiaron la salida sobre todo en ese hoyo 18 17 si mal no recuerdo donde donde fiurik iba líder cambiaron la salida que fue una burrada las yardas que cambió que fiurik se fue al otro lado se fue a a banker si mal no recuerdo bueno te acuerdas de que además hubo mucha crítica con eso iba liderándolo y web simpson por donde iba por detrás y bueno se quedó con el campeonato que no hay que quitar mérito exactamente se lo encontró bueno pues lo encontré bastante delgado muy cambiado web simpson totalmente cambiado en en segundo lugar estaba su axel jimmy walker tercer lugar también con menos 14 el chauffeur con menos 14 también hubo triple empat en ese segundo lugar y jason day estaba menos 13 la verdad que jason day se está pasando está haciendo un grandísimo año y bueno desconocidos que estaban desconocidos no resucitado pues eso en dazner que se está haciendo un buen año la verdad que está jugando bastante bien y bueno terminó con menos 13 y campra y con menos 12 esto me flip book estaba ahí también con menos 12 y bueno uno dice dónde estaba dónde estaba el desaparecido tiger book que es otro resucitado bueno se quedó una pena a menos 11 pero es que en el 17 ese hoyo fatídico hizo un doble bogey vale si no llega a estar arriba con los demás le faltó le faltó un palo yo lo estaba viendo en directo faltó un palo un palo prácticamente exactamente le faltó un palo y enhorabuena como no hay un potter que quiere jugar que tiene muchas ganas y que está ahí fíjate que hizo el top 11 con menos 11 también llegará a la raider o no llegará no yo creo que tiger no está para la raider nunca lo ha sido nunca ha sido no ha sido jugador de raider pero sí es verdad que está 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 volviendo a jugar me cayó la boca porque le está pegando bastante fuerte ha cambiado su swing está mucho más redondo que antes incluso que en la última en la última etapa y nada el torneo se quedó un poco descapinado mi opinión por la segunda vuelta de Webb Simpson un 63 que le dio un vuelco al torneo si es verdad que el último día yo no creo que no es que no le salieron las cosas sino que no estaba acostumbrado a estar ahí arriba y terminó aguantó hizo una más aguantó la vuelta como pudo y todos los demás atacaron o sea hubiera sido un torneo bastante bonito si todos todos acabaron bajo par menos dani blick que acabó con el par del campo en el puesto 7 pero hasta el puesto increíble hasta el puesto 23 24 estoy ahí lo estoy agitando un vistazo y sigo y sigo y sigo y sigo y sigo y sigo el último día hasta el puesto 41 que estaba Patrick Rick todos los demás y quitando a dani blick que quedó en el séptimo hasta el puesto 41 acabaron bajo par el último está muy apretado y fíjate el papel del mejor español clasificado rafa cabrera bello en el puesto 17 con menos 10 muy bien fueron 23 verdes ojo los mismos verdes que el campeón pasa que el campeón web si son y sobre los dos días hizo dos siguen bueno yo creo que hay que estar ahí hay que pelearlo e incluso debile perder un twitter felicidad a rafita cabrera porque bueno lo ha hecho muy bien muy bien qué pasó muy bien está embolsado casi dos millones de dólares de los torneos mejor dotado y exacto qué pena jon rán empezó muy bien con un 68 después se fue desinflando el tercer día ya hizo 77 y 70 ayer no sergio garcía que estaba muy bien y va muy bien pero fíjate que el primer día mandó la bola en ese fatídico hoyo 17 la mandó al agua y terminó y algo se pasó también creo que fue en el hoyo en el hoyo 18 que se complicó la vida y terminó con menos cuatro pero fíjate que después se desinfló también la tercera jornada y ayer con 76 total 288 terminó en el puesto 70 ha desaparecido sergio lleva ahí no sé si es que el niño no deja dormir no tengo ni idea de qué es lo que le pasa pero de pronto ha pegado un cambio espectacular es otra faceta mariano los que somos padres somos los pero bueno yo creo que todos coincidimos fue un poquito descafeinado todos jugaron muy bien pero no sé tal vez ese que web sin son en esa en esa jornada debatió el récord del campo creo que con 63 golpes y es que todos los demás resultados están todos justitos 14 14 13 menos 13 menos 13 menos 12 él sacó la renta suficiente como para que los demás no alcanzará totalmente totalmente el campo espectacular sí el campo el campo el campo nunca pasó no bueno yo no diría eso no me gusta como no me gusta como no me gusta como espectáculo pero no como campo un campo sin que sin viento pues le hacen le pueden hacer esta y como campo no me gusta creo que hay otro que estuve viéndolo en la misma zona está el tpc soburas que es donde se juega el de players y después hay otro que es mucho un poquito más serio no tanto espectáculo no tanta agua tanto bankers tanta pues ese no lo vas a contar luego porque ya estamos sobre el tiempo así que no queda otra otra cosa yo tengo que recordar que estamos en guadalajara bueno yo vosotros en las palmas pero en las palmas de gran canera pero guadalajara aquí hay algo este año espectacular que es la ciudad europea del 2018 por ciento tenía que haber venido al alcalde hoy pero al final no ha podido ser por un compromiso pero espero que la europea del deporte 2018 ciudad europea del deporte 2018 espero que al final te inscribiste en el torneo ese de petanca si para mayores de 65 ahí me han dejado jugar muy bien tu categoría es el campeonato del mundo amateur de petanca muy bien anda y que te ondulen cariño mío con bola ligera imagínate con bola muy ligera de chica de chica y aquí va a haber eventos de todo tipo que merece la pena que vengan a ver porque casi todos si no todos los fines de semana de ahora en adelante con el buen tiempo va a haber eventos internacionales constantemente gimnasia rítmica de nuevo en breve va a haber un campeonato del mundo fútbol golf con la reunión de grandes prebostes de la federación española que van a venir en septiembre esgrima baloncesto balonmano bueno una cosa espectacular les iremos contando uno a uno y por cierto uno a uno les puedo decir que el mejor mejor negocio que pueden hacer en su vida si quieren entrar en redes sociales o en internet en general es mi negocio web mi negocio web es la mejor solución que pueden encontrar para tener unas redes sociales espectaculares una página web única que además les va a ayudar a visibilizarse y viralizarse e incluso si quieren tener un anuncio en esta radio y una mención en esta televisión y radio contacten con mi negocio web porque les va a dar un precio estupendo y además les va a resolver toda esta situación volvemos ya, pero ya mismo, cuídense, chao, chao escuchas Coaching Golf Radio Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos con las sesiones de coaching de Juego Interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas Coaching Ejecutivo, Empresarial, Deportivo y Personal de extraordinarios resultados para más información juego-interior.es Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza El best seller de Mariano Ángel Puerta Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia Disponible en papel e e-book, español e inglés A la venta en todas las librerías digitales Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés Necesita desarrollar su idea de negocio, aumentar sus ventas, internacionalizarse, exportar Puma 4 es la solución Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad Para más información y contacto Puma4.com El 4 con número Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Aquí estamos de vuelta Tercera parte Bueno, yo suelo mencionar que tengo un artículo de Soy Golfista que no sé cómo se llama que sale esta semana porque todavía no lo he hecho y lo tengo que hacer a todo meter ahora cuando volvamos a casa Y decirles que además si quieren recibir la revista Soy Golfista en su correo solo tienen que entrar en soygolfista.com.co Y ahí de inmediato se registran y rápidamente les mandarán la revista a su casa ¿Qué? Te he cortado, Chicho ¿Qué estabas? Bueno, me cortaste a mí A Octavio Hablando del otro campo que estaba muy cerca de Sobras en el TPC Sobras Te pido disculpas por confundirte No me acuerdo muy bien pero sí llegué a la conclusión de que era mucho mejor campo que este lo que pasa es que este es un escenario para espectáculos impresionante De todas maneras llamó lo estaban diciendo a los comentaristas de Movistar Club que que había muy poca gente siguiendo los partidos curiosamente ¿Ah, sí? ¿Qué curioso? Sí, sí No había mucha gente siguiendo los partidos Oye, ¿sabéis quién está aquí la semana que viene? No en este programa pero sí en el del Dublín Carlos Palomo Ajá Vale, vale Sí, sí Me gusta mucho ¿Cómo, cómo? ¿Carlos Palomo ¿dónde va a estar? En el Dublín En el Dublín Ah, sí Vamos a charlar un poco de no sé de fútbol a lo mejor en vez de Pero mira ¿Cuándo lo vas a llevar? El día 24 grabaremos y saldrá en esa semana o la siguiente pero esta es otra historia que ya os contaré Ah, pero no vale eso es a mediodía ¿no? A mediodía no, no puedes muchas gracias Bueno ¿Te hablamos un poquito sobre el circuito europeo? No, pero hablabas de los comentaristas tenía sentido lo que estaba diciendo ¿eh? Qué bueno A ver Mira el circuito europeo ganó un chaval muy simpático Rubito Joaquín Lajevengrin creo que lo he dicho bien y Mike Lorenzo Vera que se fueron al playoff en el año 18 y ganó ganó el primero el sueco el segundo el segundo francés y curiosamente me río por la cantidad el montante en premio ganó 166.660 euros Qué curiosa cifra ¿no? ¿Eh? 166.660 euros Comparado con con el circuito americano es de risa destacar la actuación del primer español que quedó clasificado Pep Anglés con con menos 8 y en el puesto número 8 en el puesto número 14 perdón con 13.000 casi 14.000 euros ¿qué te parece? 14.000 euros bueno pues que seguramente no ha salido lo comido por lo servido pero casi seguramente se ha gastado 4.000 euros 4.000 euros en el tema ¿no? Sí todo esto se ha jugado en Sicilia en Italia ¿eh? ¿en verdura? Sí exactamente sí que es muy buena por lo visto para quitar el colesterol y todo ese tipo de cosas ah no que hablabas de la zona sí como te descuides en Sicilia te quitan el colesterol y cualquier otra cosa sí hay que andar con cuidado bueno al quitarte la vida te quitan todo claro te quedas piano piano no hay problemas ya no hay problemas exacto bueno pues la semana que viene el tour europeo esta semana se va a Bélgica y también los premios son iguales o sea se va a jugar lo mismo 1.175.000 a repartir entre 50 más empatados exactamente poco dinero así se va a quedar ¿vale? lo bueno se acerca porque el 24 de mayo en el tour europeo se acerca el BMW el BMW PGA Championship unos premios de montante de 7 millones de dólares en este caso no son libros ¿vale? y lo más curioso de todo y sigo aplaudiéndolo y sigo felicitándolo el Open de Italia Italian Open con 7 millones de dólares también que se va a jugar a final de mayo enhorabuena porque Italia lo ha conseguido y con la Raider y están apostando y con la Raider y ahí está la apuesta privada a ver si en España se ponen las pilas y hacemos lo mismo a ver si es verdad a ver si es verdad aquí no llegamos no sé por qué no hay la hablaba con Gustafson el otro día y también con el director general de IACTO del mayor marionista de viaje fíjate para conseguir que el gobierno andaluz que tiene 50 campos invierta en torneos y aporte dinero se las están viendo y deseando cuando es uno de los mayores destinos turísticos del mundo y además en golf si no el primero si no el primero junto con vosotros en Las Palmas una cosa increíble una institución y las empresas privadas no quieren saber nada bueno de todas formas con el tema del turismo el otro día he estado oyendo una entrevista a varios personajes que entendieron un poco del tema y si es verdad que nosotros nos notamos aquí un poquito con los turoperadores nos hemos estado nutriendo de la gente que no ha ido a Túnez a Egipto la zona de Turquía y si es verdad que están recuperando pero están recuperando a base de bajar los precios y en estos 3-4 últimos meses de la temporada se ha notado un poco mucho se está empezando a notar mucho y no van a recuperar los precios que tenían jamás en la Costa del Sol ni tampoco en Las Palmas no, no por eso hay que mejorar otro tipo de cosas hay que mejorar el nivel de campo hay que atraer a tu operador de otra forma siempre imagino sí porque abajo van a seguir en ese tipo en esas zonas van a seguir teniendo temas problemas de conflicto sobre todo políticos y religiosos claro o sea nosotros tenemos que estar teniendo la misma oferta quizás un poco más de calidad sí tampoco vendría mal un poco más para para captar otro tipo de turistas nos han llamado de la carve seguramente nos vamos a grabar en julio porque no hay fechas en junio tenemos ya tanto 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 que en junio no podemos grabar oye eso es bueno ¿no? no, no es malo no es malo no, no, no para nada está bien seguir contando que os he cortado pero también el anecdotario y hacernos publicidad nosotros mismos que no nos lo hacemos nunca pues también está bien ¿no? oye se acerca el Open el Open femenino y se están jugando las previas en todo el mundo se han jugado en Europa las previas lo que llaman la 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 escuela de clasificación para los Open en este caso para el Open usa femenino y han clasificado cuatro de 60 que duro es esto ¿eh? de 62 de 62 chicas que bueno se presentaron 63 y y 3 y han pasado 62 las otras restantes no una dos tres unas diez chicas aproximadamente no se presentaron ¿pero no se presentaron? el segundo el segundo día se fueron para casa pues con el resultado que hicieron sabía que no iban a pasar y han pasado se quedó una española afuera Silvia Bañón y han pasado Lynn Grand Amadeur y Catriona Matrius la veterana Mel Ray y Sarah Schover Silvia Bañón la vamos a traer aquí la semana que viene o la otra por cierto que estaba hablando interesante hablar con ella de todo este tipo de cosas y nada decir que el Tour el Lady European Tour sigue un poco parado ahora empezaron los torneos en junio otra vez finales de mayo junio o sea que ocho minutos un poco triste un poco triste es triste que te tenga que cortar la palabra otra vez pero es lo que tenemos recordar que yo tengo una empresa tengo que decirlo se llama Coaching Golf como la radio pues sí como la tele pues también vaya Coaching Golf radio y televisión ¿para qué sirve? Coaching Golf hace coaching jugando al golf pues sí 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 has acertado es precisamente eso ¿y le cortas a la gente como me cortan? no 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 Dios ven libre son clientes tú eres amigo personal entrañable y colaborador habitual en este y otros programas entonces contigo tengo derecho a cortarte la cabeza y el habla en los programas pero nunca 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 en temas de amistad y lo sabes y lo sabes pero esto es lo que hay esto es lo que hay tenemos que cortarlo así y si usted no quiere hacerlo jugando al golf usted es un ejecutivo una persona de calle que tiene problemas y bienvenido es o un profesional o un empresario y quiere hacerlo jugando al golf Coaching Golf quien lo quiere hacer en el sillón de su casa juego interior es la otra marca perfecta tenemos un método especial para eso para el sofá de su casa para el sillón de su despacho o para un bar porque hay quien a mí me pide hacerlo en un bar en un restaurante debe ser que como me ven aquí tomando un vino piensan que yo tengo que hacerlo ahí que es donde rindo más y si rindo más no sé por qué será pero rindo más pero mira una cosa que habrá mucha gente que nos esté escuchando y que esto del Coaching Golf le suene un poco un poco extraño el sillón de casa lo puedo entender ¿vale? pero y el otro el otro se hace en el campo lo haces en el campo con el cliente depende del tipo de cliente depende como juegue depende como hay que hacer las cosas depende de lo extrovertido o introvertido que sea hay un método está tipificado está dentro de una serie de tiene una serie de parámetros a cumplir a seguir parámetros fijos dentro de los jugadores de golf y entonces hay veces que yo lo único que hago es nada más y nada menos que hacer de Cadi y vamos hablando en cambio si el si el jugador es más extrovertido más dado a otro tipo a otro tipo de situaciones más colaborador pues vamos jugando y vamos charlando y vamos compartiendo un buggy lo tengo tipificado y rápidamente hago un test de 15 preguntas al principio y rápidamente cuadro qué tipo de cliente es y dónde lo tiene que hacer ¿eso significa que hay resultados semi-inmediatos? a ver esto yo no lo debía decir pero cada vez creo más que si no encuentras el objetivo en dos o tres sesiones no merece la pena seguir antes ponía como objetivo 10 sesiones cuando era más pardillo como coach yo ahora creo que en dos o tres sesiones se puede conseguir el el objetivo de hecho hay un director de campo en Palma de Mallorca que fue una sesión larguísima porque jugábamos al gol durante 5 horas y luego compartimos mesa y mantel o sea mucho feedback en ese momento no había acabado ni siquiera el máster de directores de campo y se dedicaba a otra cosa y ahora está dirigiendo tres campos en Palma de Mallorca en una sola sesión muy larga todo hay que decirlo pero en una sola ah pues muy bien eso dice mucho de ti cosa que no esperaba pero bueno no la verdad es que soy muy bueno pero esta es otra historia que ya nos hemos pasado tres pueblos son 12 minutos cuidaros chao chao vuelvo ya vuelvo ya escuchas Coaching Golf Radio del fútbol al balonmano de la natación al tenis del karate a la gimnasia rítmica en Guadalajara el deporte se vive con pasión todos los colores todos los deportes toda la afición Guadalajara ciudad europea del deporte 2018 disfrútala Ayuntamiento de Guadalajara necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas los cultivos de cualquier producto la situación de cualquier especie significativa el Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad elaboramos apps online ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas cultivos carreteras inmuebles bosques especies y usuarios para más información y contacto www.puma4.com el 4 con número desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida entonces necesitas a Coaching Golf somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales personales y deportivos mientras que juegan al golf contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo persona deportista empresario o ambos con las sesiones de coaching de juego interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos metas y sueños e incluso superarlos ampliamente trabajamos con empresas ejecutivos empresarios club y escuelas deportivas coaching ejecutivo empresarial deportivo y personal de extraordinarios resultados para más información juego guion interior punto es escuchas coaching golf radio coaching golf radio señores y señores en la última parte del programa con chicho que ya no puede más está haciendo un esfuerzo ahí porque tiene trabajo nuevo está realmente emocionado con él la vuelta al cole le ha parecido una cosa sorprendente ¿verdad? estás muy emocionado y contento hoy estoy cansado estoy contento y cansado porque la verdad es que entre el madrugón de hoy fin de semana que no he parado y bueno necesito descansar un poco guadalpí manús descanso disfrute golf yo te lo recomiendo nada pues vamos para allá a ver si en septiembre vamos para allá en la junior suite en la junior junior suite superior excelente excelente pues genial oye que tenemos ahí pendiente bueno pues hablamos de la clasificación perdón clasificación mundial creo que el cáncer se me está haciendo efecto ya ha cambiado si estaba Dustin Johnson hasta ayer pues ahora mismo en ese primer lugar pasa a estar Justin Thomas este chaval jovencito que nos está dando muchísimas alegrías para el golf incluso podría ser bueno es un jugador ya de por sí muy competitivo ahí está la verdad es que la hegemonía juvenil que están apretando los americanos con Jordan Spieth y en este caso Justin Thomas en ese lugar en ese segundo lugar Dustin Johnson Jordan Spieth tercero que sube esta semana y en cuarto que baja en este caso el español de barrica John Rand Justin Crowe se mantiene en ese quinto lugar Sergio García baja al puesto 14 baja un puesto y Rafita Cabrera a pesar Rafa Cabrera bello Rafita para sus seguidores aquí en el Real Club de las Palmas está en el puesto 20 ojito que Rafita Cabrera te saca dos cabezas pero bueno esta suerte de historia bueno hay que decir que Rafa en el puesto 17 de Player le da prácticamente la tarjeta del PGA Tour para la temporada 2018 que bien exactamente exactamente oye Tiger Wood que posición tiene Tiger Wood ya que venía del 700 bueno Tiger Tiger ahora mismo pues estaba en el puesto estaba entre los 100 primero la semana pasada estaba no pero ha debido subir ha debido subir y está ha vuelto a subir vamos él ha vuelto a subir ahora mismo pues no te sabría decir hay que buscarlo porque le acaban de encontrar está en el puesto 80 o sea la semana pasada 92 y ahora está en el puesto 80 y ojo y sigue subiendo porque él terminó el año en el puesto 656 bueno yo he hecho 700 pero vamos 656 y no no ha jugado no ha jugado muchos torneos no 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 para nada pero torneos claves bien elegidos con buen juego buenas posiciones y va subiendo va subiendo va subiendo oye la verdad que se está subiendo vosotros decir que no va a entrar en la Rager pero yo os digo que va a entrar esta es otra historia ya veréis no yo creo que no de todas maneras haría muy bien en ponerlo de vicecapitán nunca ha sido un jugador de Raiders hay que reconocerle que ha sido los mejores jugadores del mundo pero no ha sido un gran jugador de Raiders y bueno ahí se ha perdido un jugador español dentro de los 100 primeros vale porque está Jorge Campillo que está ahí está peleándolo y está jugando bastante bien esta vez fíjate que Adrián Otagui ha pasado del puesto 98 al 102 bueno pero oye tenemos ahí 5 de una manera permanente Otagui ahí en la frontera pero son 5 permanentemente claro son muchos y buenas jugadoras y la raza vale está un poquito más atrás o sea está francamente bien oye chicas como estamos bueno y estoy casado ah bueno yo conozco a tu mujer y desde luego no creo que te descases en la vida porque si no te cortan las piernas estoy casado nada el aire europeo en tour parado de momento y en marcha sigue su calendario habitual en el LPGA americano con unos premios 10 veces mayores que los que tiene sí sí bueno ahí hablamos de otra cosa sí bueno ¿qué tenemos por delante para la semana que viene contarme aparte tú has comentado antes un campeonato en Bélgica pero ¿qué tenemos en la PGA? bueno pues se va a jugar uno de los torneos muy bonitos o de los más bonitos del PGA un torneo que tiene mucho nombre y renombre estamos hablando del AT&T Byron Nelson y un torneazo la verdad es que genial y lo vamos a disfrutar todos a partir del día 17 hasta el domingo desde jueves hasta el domingo el año pasado ganó Horsche en un playoff la verdad es que fue muy bonito verlo y vamos a ver lo que pasa este año la verdad es que hay muchos jugadores que están apretando que quieren jugar Raider que se están apretando en la clasificación mundial siempre lo he dicho que cada vez que hay un año de Raider ahí la pelea es hasta el último minuto sí señor ahí se están sacando los dientes y haciendo de todo y eso es lo bonito yo os tengo que decir una cosa si queréis hacer un regalo en Alto Chica ese es un sitio estupendo para realizarlo también si queréis cumplir un objetivo nunca te acuestes sin un sueño ni te levantes sin una esperanza es genial porque es un libro mío que yo os agradezco que lo compréis y que está a vuestra disposición ah bueno que os lo he regalado pero esta es otra historia pero lo realmente importante de este fin de semana es que cumplo 57 años el domingo y que no lo parece parece que solo tengo 55 abuelo abuelo no eres tú el único no esta semana cumplo 51 ah sí es verdad es verdad es verdad no me acordaba entonces momento mucho más importante es que Octavio cumple el 51 y además que parece que tiene 59 pero esta es otra historia pero yo mañana es San Isidro y tú santo el día de San Isidro efectivamente es mañana tenemos un Sport and Golf especial esta semana muy muy especial mañana voy yo no te preocupes mañana que yo te ayudo a soplarlo me voy a los toros de momento soplar y a ver de momento las cosas se levantan a voluntad y soplar puedo soplar pero esto no sé cuánto durará pero es lo que hay qué me estás contando qué alegría me has dado así que recuerda tu cumpleaños para que te feliciten el día el 17 sí ya lo sé mi madre es el 18 así que mi madre cumpliría 90 mi hija me dice que se ha acabado gracias hija mi madre cumpliría el viernes 94 pero bueno me iré al cementerio a celebrarlo y ya está cuídense este es nuestro final hoy un poco especial con mi cumpleaños con el santo de Chicho y sobre todo la entrada ya en los 50 sin sin vuelta atrás de Octavio en el día 17 chavales cuidaros a pesar de todo estamos bien pero no está está su rector estoy estoy no me hace falta ni coaching ni coaching muy bien cuidaros mucho y volvemos un abrazo en el 118 chao la semana que viene cuídense señoras señoras chao 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 tres siguientes todo un reto para el jugador una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver todo completado con una magnífica academia de golf un estupendo pitch and pot un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración te esperamos www.cabanillasgolf.es cabanillas del campo guadalajara españa desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida entonces necesitas a coaching golf somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales personales y deportivos mientras que juegan al golf contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es century 21 antilla tu inmobiliaria perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias se pone a tu disposición en nuestras oficinas de madrid capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia un equipo especializado te está esperando contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por email antilla arroba century 21 punto es concierta una cita totalmente gratuita estaremos encantados de atenderte century 21 antilla creamos hogares del fútbol al balonmano de la natación al tenis del karate a la gimnasia rítmica en Guadalajara el deporte se vive con pasión todos los colores, todos los deportes, toda la afición Guadalajara, ciudad europea del deporte 2018 disfrútala, Ayuntamiento de Guadalajara Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos con las sesiones de coaching de juego interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos metas y sueños e incluso superarlos ampliamente trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados para más información juego-interior.es señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿madruga feliz para jugar? ¿odia que no le den paso a los del forzón lento de adelante? ¿le gusta la elegancia del golf? ¿le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿oye a la loca de la mente? queremos enviarle Soy Golfista la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros ¿quieres saber más? busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales le va a gustar